Welcome to the Mimics Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a to' el mundo loco, pero pichea Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a to' el mundo loco, pero pichea No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' poner el ambiente en tensión Pa' que to' el mundo recuerde quién es la presión Pa' pueden hablar mal y a la de morderse Una vez menos le va a hacer caso un tercer Tienen que callarse o moverse Porque es la que critica, es que no puede hacerse Wow, mate, fuiste pa' otra liga, muy arriba Qué abusiva, todo pregunta de dónde está salió A ver la foto me obligan que me gaste todos los gigas Diablo, sea la p*** que la parió Y no lo digo a males por cómo te ve Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe Rápido, me pongo cuando lo mueves Estaba bien duro a natural, pero bebé Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero pichea Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero pichea Tiene mucho en su contacto Yo soy tu DJ personal, baby El que te sabe tocar, siempre me ha gustado tu versión Pero me gusta más el remix I love it Captura el momento, Cristinita de Aney Muchas gracias por ponernos en este excelente gusto musical Y pensamos igual, Cristinita de Aney Excelente abuelo, fue transmisión de pensamiento El mejor gracias, princesita bella Sofí Verbo Ah, es bravo, bravo Perdón, estaba leyendo mal Bravo, 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 bravo Gracias Gracias, Sofí Chula Qué bueno que te encantó Cristinita ¿Cuál verbo? Bueno, aquí que quede grabado Que DJ Wherever tiene en Facebook Una página muy muy buena Se la recomendamos por favor Es mi netecito DJ Wherever el imperio de la música Oficial Repito En Facebook DJ Wherever el imperio de la música Oficial Todo mundo sígalo en Face Tiene muy buenas publicaciones Cristinita de Aney Te voy a contratar para mi boda cachetona Ah, qué bueno, le dice al DJ Cristinita Para que animes Muy bien Sofí Lo voy a contratar para mi luna de miel Mmm, qué bien, eh Cristinita de Aney Ah, todo el flow Eso fue para mí, gracias Dianey Cody Siente el impacto Sofí Eh, 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 eh Muévelo, muévelo Muy bien Bravo, gracias Sofí Una llamita bien cool Y luego dice Sofí dice Fuego en la pista de baile Eso es todo, eh Y cantó Muévelo, muévelo Tú sabes mover Como tú sabes moverlo Ya, ya, gracias Perfecto Claro Bueno, hasta aquí grabamos Para nuestro canal de YouTube Tú Y Gracias.